¿Qué es la danza? Bueno, prácticamente los conocí colaborando en la primera final de arquitectura de arte y paisaje que se hizo en el 2007, creo recordar, y fue en un festival de paisaje y con un chico que se llama Eduardo Rega, que ahora mismo está en Estados Unidos, montamos una caja negra ahí en medio donde está el ágora. Bueno, pues, mientras estábamos en la organización, me dijeron, bueno, podemos hacer muchos eventos, podemos montar un vídeo, pero me recomendaron que me pusiera en contacto con Beatriz y David, que hacían un espectáculo escénico espectacular. Bueno, pues, tuvimos la suerte de que en ese pequeño ámbito, de esa caja negra, ellos actuasen y desde entonces les he seguido la pista. Ellos son arquitectos, forman parte del grupo llamado Park Arquitectos y, bueno, yo mismo les he nominado varias veces para que formen parte de Arquía Próxima y seleccionar su trabajo porque no solamente el trabajo escénico, sino también el trabajo como arquitectos. Pero hoy, que es el día dedicado a la danza, creo que no puedo encontrar mejores personas que esta pareja para que podáis disfrutar de las posibilidades creativas que un arquitecto puede llegar a tener al margen de construir simplemente espacios. Y ellos son la muestra viviente de que esto es posible y se puede hacer de una manera interesante. No voy a dar pistas del trabajo porque creo que deben ser ellos los que os muestren y os sorprendan con sus puestas en escena. Solo deciros que son premio nacional de creación en Juve, en creación escénica y creo que es suficiente buen currículum para que podáis disfrutar de este final de día dedicado a la danza a través de su trabajo. Sin más, pues, Beatriz y David, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Ayinda la invitación. Muy agradecidos por poder participar en este taller. Sobre todo, me parece muy interesante que se realicen este tipo de proyectos en la Escuela de Arquitectura porque compartimos la opinión de la necesidad de que la formación académica de un arquitecto se vea de alguna manera contaminada por otras disciplinas. Otras disciplinas que puedan un poco enriquecer y ampliar todo el campo de reflexión e investigación sobre la arquitectura. En principio, íbamos a plantear nuestra participación en el taller realizando, ejecutando algunas de las piezas o algunas de las acciones performáticas o performance en las que hemos ido trabajando en estos últimos años y un poco combinarlo o completarlo con una charla. Lo primero no ha sido posible la realización de esa pieza o esa performance. Íbamos bastante, estaba la cosa muy complicada en tiempo. Vea acaba de ser madre recientemente y era todo bastante complicado. Entonces hemos optado por plantear esta charla y por un poco, teniendo en cuenta el contexto del taller, a lo mejor puede ser interesante el exponer, el comentar nuestra experiencia en el proceso creativo que es relacionado con las artes escénicas. Nosotros, académicamente, estamos formados aquí en la Escuela de Arquitectura, pero siempre hemos estado vinculados desde hace mucho tiempo, incluso antes de entrar en la Escuela de Arquitectura, con otras disciplinas, con la danza, especialmente con la danza contemporánea, con las artes plásticas, con las artes audiovisuales, y participado y colaborado con distintos colectivos y un poco fruto de esta dualidad, de esta formación académica relacionada con la arquitectura y de estas inquietudes relacionadas con disciplinas artísticas, pues en un momento dado nos vemos que estamos casi sin proponerlo mucho fruto de ese trabajo diario, metidos en la investigación sobre otros lenguajes escenográficos. Sí, de alguna manera, de repente vemos la necesidad de fundir esas dos disciplinas a las que nos dedicamos, ¿no? Por un lado la arquitectura y por otro lado el performance, ¿no? Entonces, llega un momento que nos planteamos empezar a experimentar y a investigar, a jugar un poco con las herramientas que utilizamos a diario, pues en la realización de los proyectos de arquitectura y involucrar un poco, pues en las propuestas escénicas que empezamos a realizar, ¿no? Entonces, llega un momento que ya damos un nombre a este concepto con el que empezamos a jugar y lo denominamos el Human Cat, ¿no? Por definirlo de alguna manera, es un proceso, o sea, un lenguaje escenográfico que se lleva a cabo mediante la ejecución a tiempo real del dibujo, que en este caso ejecuta David con un software de CAD, en este caso el AutoCAD, ¿no? Y lo proyecta e interactúa con la presencia física de bailarinas en el espacio, ¿no? Que en este caso sería Ruth Moreno, otra bailarina y coreógrafa de Las Palmas que reside en Barcelona actualmente, y yo, ¿no? En este caso, un poco por poner en situación el concepto este escenográfico, tendría tres características, un poco que lo definen de una mejor manera, que sería el tiempo real en el dibujo y en la acción, la importancia de la interacción de estos dos elementos y la ausencia de elementos añadidos para crear lo que se está viendo en escena, ¿no? Es importante resaltar el tema del tiempo real porque en todo momento nos alejamos de lo que todos conocemos como el videomapping, ¿no? Que es una proyección de un vídeo que interactúa con, en algunos casos, con elementos arquitectónicos y otros con la presencia física también, pero se proyecta un vídeo ya editado, totalmente cerrado, y en el que no en ningún momento participa la gente protagonista del que ejecuta el vídeo o el dibujo, ¿no? En este caso, en nuestro caso, se presta mucho a la improvisación y a la espontaneidad que genera, pues, dibujar en tiempo real, ¿no? La importancia de la interacción también es algo a destacar, ¿no? En el concepto, ya que los elementos que juegan, que es la presencia física y el dibujo, carecen totalmente de sentido si no están el uno con el otro, ¿no? Ellos por separado ves una imagen y no te sugiere nada. En cambio, en la interacción de los dos elementos es cuando se empiezan a generar escenas sugerentes, que es lo que un poco, pues, define el concepto. Y, por otro lado, la ausencia de elementos añadidos. Lo que se trata en el concepto escenográfico de HumanCast es que todo se genere a través de la línea del dibujo. Tanto la iluminación como la escenografía utilizada, objetos, todo se realiza a través de un trazo que, modificando su escala, su color o su movimiento, pues, va a dar pie a toda la escena que se está dando en el momento, ¿no? Bueno, aparte de estos tres factores que definen un poco el concepto escenográfico, vamos a ir ahora para desgranar un poco el resto de factores que definen el HumanCast. Vamos a ir desgranando, pues, elementos como la iluminación, el control de la acción, planos, escala y herramientas expuestas. Estos son, pues, elementos que componen una escena tradicional, pero vamos a ver el punto de vista del trabajo que nosotros hemos realizado, ¿no? Vamos a verlo a través de imágenes de la pieza Moving, que fue un poco la primera materialización escénica de este concepto con el que estábamos experimentando y jugando, ¿no? Esta pieza se realizó por primera vez en el año 2005 en el espacio de creación El Hueco del colectivo de creadores independientes El Hueco, aquí en Arucas, en Cardones. Y fue, pues, a raíz de Carmelo Fernández, que es un miembro del colectivo, que nos propuso el mostrar, a modo de pieza ya, pues, toda esa especie de juego y experimentación que estábamos realizando, ¿no? Entonces, ahora se me oye mejor, ¿no? Pues, fue esta primera muestra del trabajo en proceso Moving, la que ya, a partir de ahí, pues, empezamos a mover por festivales de diversas características. Desde el 2005, pues, hasta casi el 2011 se iba modificando, pero, bueno, siempre basándonos en el mismo concepto escenográfico, ¿no? Pues, está, eso, la realicemos en diversos festivales, hasta que, bueno, en el 2007, como comentó Jim, pues, recibimos el Premio Nacional en Juve en la modalidad de propuestas escénicas. Sí, vamos viendo. Como hablamos, en el tema de la iluminación, se renuncia a cualquier elemento externo, no hay foco, todo tiene que ser resuelto desde el dibujo, desde el dibujo, desde la proyección de las líneas, polilíneas, en este caso, esas líneas tienen que no solo ir sugiriendo los espacios que se van generando, sino ir resolviendo también el cómo se va iluminando la escena, ¿no? La propia línea, el cómo se le cambia la escala, pues, es la que debe hacer que, en un momento dado, la presencia física o el bailarín aparezca, desaparezca, hay matices, debe ser todo resuelto desde el proyector y desde la línea que se proyecta en tiempo real. También no solo, o sea, el tema de la línea se trabaja en la iluminación no solo para ofrecer luz, ¿no?, sino también para ofrecer color a las personas, a los performers, ¿no? En este caso, aquí vemos cómo una línea roja actúa de una manera en la sombra proyectada y de otra manera en la persona real, ¿no? De repente, aquí vemos cómo se colorea en rojo, pero también, de repente, una línea blanca traza una línea de luz en un foco determinado, en la mirada, en este caso, y siempre, como decíamos, a través de la línea, del dibujo. La línea, esa forma de iluminar, al igual que el resto de elementos con los que se juega, es lo que permite que esté siempre jugando en esa especie de espacio que no sabes muy bien que está entre lo real y lo virtual, a veces que se confunde, ¿no?, donde acaba lo real, donde empieza lo virtual y nos interesaba mucho vernos ahí investigando y jugando con ese tipo de espacios entre lo real y lo virtual, ¿no? La iluminación no solo parte, como estamos hablando, es la línea, es el propio dibujo, no solo es importantísimo en la pieza la interacción, como hablábamos, ¿no? Entonces, la persona que ilumina puede ser tanto la que está dibujando como la bailarina que está en escena, ¿no?, que también puede asumir en un momento dado el control y, mediante su movimiento, marcando direcciones con sus gestos, está condicionando cómo se ilumina la escena. Aquí seguimos con la misma herramienta que es la línea y es en su modificación de escala cuando se convierte, por ejemplo, en estas ventanas de luz. El control de la acción, como hablábamos, puede ser, al final, es indistinta, puede ser, vamos, puede estar en manos tanto de la persona que dibuja como de la persona que está en escena. En determinados momentos, la persona que está dibujando, dibujando, por ejemplo, unas mordazas en determinadas partes del cuerpo puede condicionar el movimiento del bailarín. De alguna manera, lo controla, digamos, entre comillas. Pero también es el propio bailarín, en un momento dado, el que puede asumir el control, llevar un poco la voz cantante y al final estás en esa interacción que no sabes muy bien ninguna de las dos protagonistas, ni la persona que dibuja, ni las personas que están en escena, no saben del todo bien a dónde van a llegar. Se van como condicionando. Sí, muchas veces, gracias al tiempo real, nos vamos dando la licencia también de un poco de improvisar dentro, por supuesto, de una estructura general, de unas pautas marcadas, pero sí de improvisar y sorprender un poco. Pues el que dibuja es sorprendernos a nosotros y nosotros sorprender un poco al que dibuja. Y eso es lo que ofrece, pues que la pieza nunca sea idéntica de una vez a otra y pues le da esa espontaneidad, ese carácter de pieza viva también. En los distintos planos que se van generando, o sea, el espacio de trabajo queda definido por el origen de la luz, donde está ubicado el proyector y un plano de fondo, que es el plano último de proyección. Entonces tienes como un cono de luz que es donde se van a ir desarrollando, modificando todos esos espacios inéditos que van surgiendo fruto de la interacción. Entonces es importante ser consciente de hasta dónde abarca ese cono de luz. Sí, es que a diferencia, perdón, a diferencia de las escenas tradicionales, que el espacio de acción es un prisma, bueno, una base, una planta con base rectangular o cuadrada, en este caso es muy importante tener en cuenta hasta dónde abarca ese cono de luz, tanto en planta como en sección, en altura, porque las que estamos en escena tenemos que controlar muy bien en todo momento el no salirnos de ese cono de luz o salirnos, si queremos salirnos de la escena, pero nunca mezclarnos con la imagen proyectada, o sea, en el sentido de si no estamos interactuando, o sea, nunca tendremos que tratar de empastar la imagen, sino que sea siempre una interacción muy medida. Entonces ese tema de en planta y en la altura pues tenemos que tenerlo muy en cuenta. También el cómo modificar la escala de lo que se está de la imagen, acercándonos, alejándonos del punto de origen de la luz, pues también nos da ciertos juegos con el tamaño de los objetos, bueno, de nosotros en este caso. También a veces jugamos con trabajar en el plano de fondo, más a modo de dibujo 2D, casi como si estuviésemos integrados en la pantalla del ordenador y por el contrario otras veces estamos más jugando en el... A ver si está atascado esto, ¿no? A ver. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, perdón, ya. Y otras veces nos acercamos al frente para jugar eso con el que aparezca el factor sombra y ya crear una especie de plano más en tres dimensiones, ¿no? Una escena más en tres dimensiones. Ahí es donde se van generando todos los planos, ¿no? Que nos va interesando y ese espacio que ya sale del 2D, aparece el 3D, ahí en determinados momentos lo que era un plano de proyección de fondo lo asume el bailarín y anula la proyección que está detrás saber moverse y jugar con esos espacios que pueden ir surgiendo en ese cono de luz. También a veces se crean falsas perspectivas, ¿no? Aquí estamos trabajando en el plano 2D, pero a través del dibujo se crea una profundidad que es falsa perspectiva. El mismo caso aquí. Relacionado un poco con lo de antes, ¿no? Donde nos situamos en el cono de proyección para modificar el tamaño de la presencia nuestra también a través de la herramienta Zoom que todos conocemos, pues modificamos la escala de los objetos y lo que un, por ejemplo, en la primera secuencia, lo que un puede aparecer como un cartel en una vía, modificamos su escala, se convierte en puerta a la que accedemos para irnos de un blackout a un espacio, una escena con un fondo blanco de luz, ¿no? Es un poco también ese tipo de secuencias las que nos ayudan a generar las transiciones entre escenas, ¿no? Aquí, como lo que comentábamos antes, ¿cómo juega ya la sombra con la presencia real? Y esto es con movimientos mínimos, a pocos pasos, pocos, que te muevas en el espacio escénico, cambia muchísimo la escala y te ofrece un montón de posibilidades. También, como se trabaja con el texto en la escena, pasa a ser, pues, de un plano de fondo a un plano de proyección sobre el cuerpo o incluso modificando la escala, lo que hablábamos antes, una ahí, puede convertirse en una puerta a la que accedo para irme a otro espacio, a otra escena, en que se trabaja con el fondo blanco, por ejemplo, ¿no? Interesaba muchísimo el, porque como hablábamos, esto es fruto de una interacción y era, vamos, positivo el que en todo momento se viera las herramientas que se están utilizando, ¿no? El cómo se va desarrollando el trabajo, cómo se va cocinando todo lo que sucede en la pieza. Entonces, es reconocible, tú puedes reconocer perfectamente hacia dónde va el puntero, qué herramientas se utilizan y cómo se va generando, ¿no? Y también resaltar que se utilizan herramientas lo más sencillas posible, porque lo que intentamos es alejarnos de que sea una exposición de un virtuosismo de manipulación del software, sino con las herramientas más sencillas del programa, pues que en la interacción con la presencia física es donde surjan los elementos o las escenas sugerentes, ¿no? Pero no que la herramienta sea compleja y que sea como un show de... Inicialmente la pieza se empieza a trabajar, como hablamos al principio, en cardones, en la nave del colectivo El Hueco, en una antigua nave donde se llamaba Ampollo, y parte inicialmente de un espacio tradicional, escénico, tradicional en el sentido de un espacio interior. Ahí es donde nos concentrábamos en ir desarrollando e investigando en lo que estábamos hablando, en cómo interacciona la presencia física con la persona que dibuja y poco más, y resolverlo todo desde dentro. Así empieza pero la pieza y así la vamos trabajando y desarrollando y va evolucionando a lo largo del tiempo, pero en un momento dado se plantean pues van surgiendo posibilidades de realizar la pieza en espacios exteriores y en espacios públicos. Por ejemplo, en la Plaza de Arucas, en el Parque Pino Apolinario, en los exteriores de la Casa de los Coroneles en Fuerteventura, y entonces empezamos un poco a decir, bueno, ya quizás centrarnos nosotros exclusivamente en los protagonistas iniciales ya no es del todo válido, sino hay que tener un poquito en cuenta también esto ha sido un poco de forma espontánea, así como sin haberlo previsto previamente, que de alguna manera ya nos va acondicionando y hay que ir involucrando otros elementos propios del entorno. Por ejemplo, aquí a la derecha es el parque detrás de Farray en Guanarteme, nuestro lienzo de proyección era esta medianera, entonces aparece un banco, aparece toda esa vegetación que está pegada justo al espacio donde vamos a actuar y de alguna manera nos planteamos introducir esos elementos, entonces aparece como se ve aquí en la imagen, esto es en el festival Una Noche al Razo en el 2009 organizado por Víctor Medina y Pepe Martín y bueno, aquí se ve cómo de repente empezamos a jugar con esos elementos, con la base del concepto que seguimos trabajando pero con estos nuevos objetos. También un poco fruto de esta incorporación de objetos a la escena pues empezamos a trabajar sobre la escala de los mismos cómo puede cambiar el significado de una maceta como en el plano del fondo lo utilizamos como un árbol una selva o de esta manera. Aquí por ejemplo la luz verde otra vez se plantea desde una línea que se aumenta su tamaño y se le aporta ese color. En ningún momento estamos utilizando elementos de iluminación externos. También fruto de ese trabajo con la escala con la escala de los objetos aquí por ejemplo en el festival a ras de suelo dentro de la noche del minuto express en 2009 también hacemos una acción performática de un minuto porque en la noche del minuto express en el que se trabaja con una bici en miniatura y otra vez lo que nos interesa aquí es cómo según dónde se sitúa el objeto lo hacemos interaccionar con la presencia física otra vez en el espacio llevándolo a la escala real ¿no? no se pretende tampoco ser exquisito en el resultado final sino como veíamos ahí poner sobre la mesa mira estos son los elementos y dar pie también a que sea el observador el que a provocar un poquito la imaginación del observador se llega a un extremo por ejemplo en el surge la la posibilidad de realizar también la performance en el festival a ras de suelo de las canteras en el 2010 y aquí ya llegamos al extremo es decir es que ya el entorno el espacio ya es tan potente tiene tanto que ofrecer que ya sí que cambiaba totalmente un poco las premisas iniciales con las que veníamos trabajando entonces ya se reduce en este caso es tan importante el entorno la iluminación la naturaleza las texturas los colores que bueno se ha reducido se ve reducido el espacio de proyección a esas bolas que tenemos en la cabeza y ahora es más importante cómo se interacciona con el entorno ahora un poco para terminar y vamos a mostrar un video promo de 10 minutos de la pieza Moving de Human Cat para ver de manera más clara todos los conceptos que se han ido explicando que se han ido explicando vamos a ver Gracias. 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 Bueno, pues... Hay... No sé si queréis que juntamos alguna luz para hacer preguntas, sesión de preguntas. A ver, ¿alguien está ahí o algo ahí? Aunque no haya preguntas, esperemos que haya resultado de interés sobre todo para el trabajo que están realizando estos días. Una pregunta. En cuanto al tema de seguridad en las performance, ¿es por una parte del show también a la hora de...? Puedes hablar más alto, que lo digo bien. Digo, si la música en las performance forma un papel importante o no, o es una guía, o... Se plantea más como una guía, pero sí que es verdad que es un elemento añadido en este caso, que siempre nos planteamos desde un principio tratar de trabajarlo desde dentro, pero se quedó ahí en el camino, ¿no? Es una buena pregunta. Sí, sí. De todas las imágenes, pero como no he visto las performance... Sí, sí. No correspondía, cada escena no correspondía a un tema determinado. Sí, es verdad que era una guía, una referencia en un segundo plano. Es verdad que no era un elemento demasiado protagonista, pero sí es verdad que para ser puristas deberíamos de haberlo realizado nosotros. Siempre estuvo ahí. Siempre es verdad que los temas se iban introduciendo, se iban llegando a la pieza, pero siempre estuvo la intención o la gana. La gana. Hay veces que no era posible por determinadas circunstancias, pero siempre estaba en esa gana de que la música fuera el otro protagonista más en esa interacción entre el que dibuja y el que está en escena, que la música fuera otro elemento más añadido. Eso quedó ahí. Para una segunda fase. Quería preguntaros qué tipo de... Hay otra pregunta. A ver. ¿Domingo? ¿Domingo? Hola. Hola, bienvenido. Gracias. Es lo que hablábamos antes, que realmente de una vez a otra nunca es idéntica. Cuando se haya previamente en la nave o en algún espacio que ustedes tengan privado, después se convierte, si eso fuera repetido, en irrepetible. Incluso en los espacios interiores. Incluso cuando limitábamos los condicionantes que podía suponer el exterior, los espacios exteriores, cuando se desarrollaban espacios interiores, hay una serie de líneas, una serie de directrices, pero la verdad es que era irrepetible cada vez que se realizaba la pieza, porque no sabías muy bien qué iba a suceder, hacia dónde te iba a llevar la persona que estaba en escena, hacia dónde te quería llevar, o hacia dónde te iba a llevar la persona que estaba dibujando. Sí, lo que decíamos antes, que sí que teníamos unas pautas, una estructura general, pero que nos permitíamos esa improvisación, debido precisamente a la utilización del tiempo real, para ponerlo más en valor todavía, un poco esa improvisación que nos sorprendía muchas veces a nosotros mismos. Y eso, en parte quizá, era lo que nos más nos interesaba, en parte de ese proceso de investigación, y por eso yo creo que alargamos tanto el ir trabajando con el concepto, con esa pieza en especial, era el que te iba sorprendiendo, ¿no? Los espacios que se podían ir generando y que tú en principio no tenías idea de que se iban a ir desarrollando por ese camino. Y por ejemplo, en este caso, ustedes, ¿no? Cuando escriben, cuando se ve un texto que está en el cual, eso a lo mejor es una imagen que tienes aquí, en otro lado de la ventana, o fuera de la ventana, y mueves la ventana? No, se va escribiendo. Se escribe solo la marcha. No, yo no escribo el texto que se iba escribiendo, sino que aparece escrito. Es el resultado final de lo que se va escribiendo. Sí, es el resultado final de ese texto, que claro, aquí normalmente duraba media hora, que se ha hecho un promo de diez minutos, pero que ahí era una escena con su tempo ahí, con calma. Sí. 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 Sí, menos la utilización del bloque en 3D de la vaca, que evidentemente eso. El movimiento sí es real. Pero el bloque en sí es introducido previamente. Gracias. Tengo una pregunta técnica. ¿Existe la tecnología en la que los que están haciendo la representación crean el dibujo, o es que es una guía para el que está dibujando detrás? Es una guía. Es una guía. Es una guía. Es que intentamos ir a lo más simple. O sea, no... Si bien se va jugando entre las piezas web con ese tema, entre lo real y lo virtual, pero intentamos que la tecnología no nos ahogara. O sea, que fuera muy, muy, muy sencilla. Y hay cuestiones de ese tipo, bueno, muy avanzadas, ¿no? Sí, de sensores y demás. Pero esto era como más no tan cerrado, no tan matemático, que hubiera, y vienen incluso fallos que sean reconocibles, ¿no? En determinado momento la persona que está ahí en escena te va marcando, tú la sigues, igual no aciertas exactamente lo que te iba a marcar, pero era parte de ese juego, ¿no? Sí, que aunque la herramienta sea digital, que parezca más un proceso analógico que digital en este sentido. Bueno, solamente una cosa. A mí me encanta vuestro trabajo, ya lo sabéis, por eso os he traído aquí. Creo que sois un ejemplo de gran inspiración para todo el trabajo que estáis haciendo, porque tenéis que hacer temas de proyección, estáis trabajando, habéis trabajado de manera corporal. Bueno, básicamente quería preguntaros un poco sobre el proceso. ¿Cuáles son las inquietudes que os mueven a generar estas concepciones, no? ¿Por qué aparece una vaca? ¿Qué tiene que ver la vaca en vuestra psique? ¿O esa sensualidad de aparecer con esa aparición de ese rojo sobre tu cuerpo? Eso es algo que nos ha preguntado mucha gente. Entonces quiero decir, si no hay nada, es decir, si no hay, me vale igual, quiero decir. Sí, es que te lo iba a decir. Es que lo hemos hablado muchas veces, nos interesa siempre mucho más la forma que el fondo, ¿no? En este proceso de investigación nos interesaba mucho más cómo contar una historia que en nuestro caso no tenemos, claramente. Es una secuencia de imágenes que va surgiendo, pues, por los elementos que vamos utilizando, pero que en ningún momento nos interesa qué contar, sino cómo. Esto sí es verdad que lo podemos utilizar este concepto escenográfico para contar historias, nuestras o de otros, pero en este caso nunca interesó contar una historia, sino las posibilidades de cómo contar esa historia. Porque en el proceso de investigación ese nos íbamos encontrando tanto que te ibas tú mismo sorprendiendo y estabas más preocupado de a ver a dónde llegamos con este lenguaje escenográfico que es un poco distinto. Vamos a seguir avanzando y no a entretenernos en encontrar una historia concreta, sino a seguir investigando y en eso nos hemos visto. Nos hemos entretenido más en eso que en todo. Por lo tanto, el concepto tiene copyright, o sea que no quiero ver a nadie mañana diciendo esto o tal, ¿no? Bueno, pues, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Esto de qué fecha es? ¿Desde el 2015? Pues, empezó, es que realmente ha sido una pieza que se ha continuado mucho en el tiempo, entonces empezó en 2005 y la última vez que la hicimos con sus modificaciones, por supuesto, fue como en 2011 o 2012, más o menos. A raíz de ahí, eso con la pieza movie, ¿no? Que ha ido evolucionando, nunca es igual, se han ido incorporando determinadas cuestiones. Y después sí fueron surgiendo, como íbamos viendo, otras piezas que más o menos estaban más o menos relacionadas con ese concepto scenográfico, siempre estaba presente, pero que se iban a lo mejor incorporando otros elementos, como lo que hablábamos, lo del entorno, ¿no? ¿Y el proyecto próximo? Ahora mismo estamos en stand-by. Yo acabo de dar a luz y estamos como en otro momento. Pero bueno, está ahí siempre latente de seguir. Sí, sí, como realmente trabajamos como arquitectos, ¿no? Pues es una actividad paralela que se enciende o se apaga por momentos, ¿no? Y ahora mismo estamos más en otras historias. Gracias. Bueno, pues nada. Felicidades por tu reciente maternidad. Y David Beatriz, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.